ok amigos míos continuamos con las ediciones de el ejército de zombi trilogía que damos en este punto en donde se supone que estamos en una librería es como una librería no sé estamos en el subterráneo tiene que ser muy grande la librería para que en la caja que estamos acá hoy día nos atendemos en la librería así que vuelvan mañana hasta luego bueno aquí estamos entonces a también hasta mañana se supone que por aquí haya bueno se supone que aquí tendremos que encontrar un documento que también nos va a favorecer para detener esta invasión ver cuál es la clave de dónde nace de dónde se origina la invasión de dónde nace de los zombis ¡Oh! ¡Eso grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Anticucho! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Ie la gente rútita! Ok, vamos a explorar las minas terrestres llenas. No quiero minas terrestres, quiero municiones. Bueno, toda esta gente, esta gente zombie que está, se supone que estaba leyendo acá dentro tranquilamente, pero después pasó algo que nadie se explica, qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a averiguar qué pasa, qué pasa. ¿Qué pasa? A ver la iluminación. ¡Ay, la puta madre! ¡Conche de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡No, y me encima perdí el combo! Pasé un pequeño susto, pero como iba viendo para allá, igual me di cuenta un poco, pero igual me oriné. Me oriné, esa es la palabra, vamos a decirlo bien sutil. Me oriné un poco. Salió una gota, salió una gota, pero no importa, vamos a continuar. Eh, pero pretendían hacer lo mismo que la edición número 6, creo, que donde casi me... O sea, de hecho me callé, me callé, si es la realidad, me callé, pero ahora no, me callé, me oriné nomás. Vamos a... ok. Pero casi lo logran. Quédate a costar, por favor, tú también. No, no. ¡Muere, muere, muere! ¿Me metiste con mi señora, culiao? Ahí sí, vamos. ¡Ah, pero esto es especial! ¡Ah, ahí está! No te voy a poner de pie, Cholo. ¡Cholo! ¡Oh, ho, ho, ho! Uno. Pégale al de atrás. No, me estoy agatando. No va. Hay que... Esta parte es como normal, pero... ¿Qué te estáis levantando? Ese parece que tenía un pequeño... ¡Puta madre, perdí el combo! ¡No! ¡No! ¡Metí el combo! ¡Oh, se la pegué! ¡Efecto, efecto, efecto, efecto! ¡Saltó todo el ñache! ¡Cadaver! ¿Y tú qué, Benito? ¡Puta madre, weón! ¿Pero por qué? ¡Escopeta! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo voy a caminar sin... Sin la mente? Supone que el cuerpo y la mente nos funcionan... ¡Ahí está! Ya, ok. ¿Para dónde hay que ir? Ah, ya está marcado el objetivo. A ver, vamos a explorar un poco. Quiero ver si encuentro algún lingote. ¡Uh, municiones! ¿Carabina? Muy bien. ¿Ves que hay que explorar? Quiero ver si hay un lingote. Un lingote. No hay nada. ¿Por acá? ¿Por acá arriba? Nada. Ok. Sí, continuémonos. ¡Oh, viene un oxigrita! ¡Puta madre! ¡Me hace explotar la...! ¡Ja, ja, ja! ¿Otro más? ¡Ay, te la comiste, viejito! ¡Uh, le hice explotar todo lo explosivo! Mira, se quedó sin brazo ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso sonía medio raro ¿Te das cuenta que yo? ¿Te das cuenta que yo? O sea, ¡no! ¡Noooo! ¡Grantate, grrantate! Oye, estos personajes Cada vez están saliendo más rápido ¡Ahí le pegué! ¡No me importa, no me importa! ¡Nada! ¡Quiero matar a los blancotes! ¡Comela, puto, puto! Vamos a bajar un poco Para cubrirnos ¡Oh! ¡Oh, mira, le dispara al otro! Vamos a sacar nuestro estorbo ¡Uh, se la pegué! ¡Se la pegué al grandote y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esa metra? Ustedes también Ustedes son... Ustedes están a mi altura Están a mi altura Vamos a... Ah, la verdad que... Por acá había munición, ¿eh? De Sniper Hoy están saliendo Con más frecuencia Esa persona que... Espera, espera No me gusta que quede la... Es que hay que hacer El trabajo bien hecho Voy a revivir después El hijo de puta lo tiene Pero enfrente Y la mierda No le pega Y a lo que está más lejos Le pega, o sea O sea, ¿de qué estamos hablando? Ah, esas sombras Esas sombras ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué va a hacer tanto que... Registrar cuerpo? ¡Dingote, dingote! ¡Dingote! Vamos a ir un poco A la chistra ¡Oh, revivió! Tuvo su segunda oportunidad Y también fue derribada Vamos a matar a este Quiere venir ¿Te hay que parar? ¿Te hay que parar? ¡Párate! ¡Párate! Bien, llegamos al refugio ¿Lingote? ¿No hay lingote? Ok ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya vamos Aquí debe haber un punto de control ¡Uh! Municiones Escopeta Hasta cargada Falta de la pistola Municiones de web Ok Vale, gracias Bien 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 Ok, amigos Voy a dejar la adición hasta acá Porque pensé que podíamos llegar Ocupar más tiempo Pero no Con 10 minutitos Ya llegamos a la base Estamos restablecidos Así que esta puerta Se la voy a dejar Inconclusa Y ver Qué pasará después de esto Ojalá No haya ningún negro Con la tremenda Cosa Pero Espero encontrar más zombies Para matar Así que amigos míos Los dejo la adición hasta acá Y estamos completamente Cargados Así que ¡Adiós! ¡Adiós!